En este semestre solicitaron su ingreso a la UAS cerca de 15.000 aspirantes, de los cuales 12.244 presentaron su respectivo examen. Así lo dijo en entrevista la coordinadora del Departamento de Servicios Escolares de la institución, Samantha Deciré Bernal Ayala. Por lo anterior, para el presente ciclo escolar agosto-diciembre 2017, se recibirán alrededor de 40.000 estudiantes de los niveles secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, incluyendo los alumnos del Programa de Extensión Universitario de Lenguas. Parte importante de la UAS es su vinculación con la sociedad mediante la prestación de servicios médicos, psicológicos, odontológicos, culturales y asesoría, entre otros. Entre los servicios que ofrece la máxima casa de estudios a la sociedad zacatecana destacan la atención en la clínica universitaria, con consultas de dermatología, enfermedades de envejecimiento, ginecología, laboratorio clínico, medicina general, nutrición, oftalmología, rayos X y ultrasonido, así como traumatología. Asimismo, se encuentra en la clínica de medicina alternativa, la cual, mediante el uso de técnicas alternativas como la acupuntura, fisioterapia y ozonoterapia, da atención a una gran variedad de padecimientos, así como la prevención de los mismos. Se encuentran las seis clínicas odontológicas con que cuenta la Unidad Académica de Odontología, las cuales están distribuidas en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, y de la Unidad Académica de Psicología, los centros de intervención y servicios psicológicos, los cuales brindan atención psicoterapéutica en sus modalidades individuales de pareja y familiar. Recientemente, el docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad, Víctor Manuel López Villafane, recibió la condecoración de la Orden del Sol naciente en la residencia oficial del embajador Akira Yamada. Este reconocimiento, que se otorga desde el año de 1875 por el gobierno de Japón a quienes han alcanzado logros en las relaciones internacionales, la promoción de la cultura japonesa, los avances en sus áreas, el desarrollo del bienestar social o la preservación del medio ambiente, se entregó a López Villafane por sus investigaciones acerca de Japón y Estados Unidos en la cuenca del Pacífico. Gracias por ver el video.